Muy buenos días, mi nombre es Ana Lidia del Plantel 236, estamos ubicados en el Jardín Botánico y con el ingeniero Manuel Rivera, quien nos contará un poco sobre la planta Ixcanal. Mira Lidia, esta es una de nuestras plantas estrella en el jardín. Aparentemente es una planta sin mucho atractivo y peor, todavía con las espinas no invita a que se acerque uno a ellas. Pero es una planta que utilizamos para hablar con los grupos escolares y decirles sobre la importancia que hay entre los diversos organismos que viven en la naturaleza. En este caso tenemos un aspecto simbiótico de esta planta, muy enlazado con algunas hormigas. De todos modos, esta planta tiene efecto de cargar nitrógeno por sus raíces hacia el suelo, pero ha hecho una asociación simbiótica con colonias de hormigas, hormigas muy, muy, muy bravas. No es que sean agresivas, sino simplemente cuando las tocas pican muy fuerte. Y la planta le da muchos beneficios a estas hormigas. Estas hormigas ya no viven como otras que viven en troncos, que viven en huecos del suelo. Estas han aprendido a vivir en los diferentes espacios que le da la planta. Es como que tuviéramos un edificio de departamentos y cada cuernito es un espacio como para una familia o para un grupo de... Aquí no hay familias entre las hormigas, pero sí hay grupos y ahí se van quedando en esos pequeños espacios. Estos cuernitos los perforan en algún momento de su madurez y ahí pueden estar viviendo. El nombre científico, acacia cornígera, lo de cornígera hace alusión a los frutos que tiene. O sea, un cuerno y de ahí lo de cornígera. Nosotros utilizamos esto para hacer algunas manualidades. Ya tiene la forma como de un colibrí, entonces nada más le ponemos algunas alitas de algún otro árbol que caía por acá y ya lo utilizamos como un colibrí. Entonces es una de las plantas estrella. Ahorita ya está en la formación de frutos. Estos frutos también los podemos encontrar ya en el piso, pero normalmente ya los encontramos huecos. ¿Por qué? Porque hay otros animales que se vienen a aprovechar de lo que tiene adentro la vainita, porque es una vaina, y de las semillas. Y el atractivo que tiene también es llamativo. Eso es lo que te podría decir, más muchas cosas más sobre el Ixcanal. Muchas gracias, ingeniero. Y somos jóvenes divulgando ciencia. Chiapas. ¡Gracias!